Miente vi juanazo jugando al avioncito con el celular. Bueno, buenas. Hoy arrancamos el día tempranito. Nos vamos a hacer otra ruta. Sueño. Miente vi juanazo jugando al avioncito con el celular. Buen. Bueno, estamos haciendo dos acá. Toma, no se ha quedado dormido. Pinky se ha quedado congelado. Ja, 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 ja. A ver, atrás. Una. Tres, cuatro. Todo de frente, por la izquierda. Sí. Ya, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?